Continúan en observación médica siete personas quienes resultaron heridas por las explosiones del domingo 31 de octubre en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochiméhuacan. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de los siete pacientes hospitalizados con quemaduras, seis están graves. De ellos, dos personas permanecen intubadas con ventilación mecánica asistida, quienes están diagnosticados como el gran quemado. Cabe mencionar que cinco reciben atención médica en el Hospital de Traumatología y Ortopedia y dos en el Hospital General Zona Norte.